Nuevamente, los fieles católicos saludaron en su día a la patrona de Chile, la Virgen del Carmen, celebración que cobra un significado especial en el pueblo de la Tirana donde se cumplen 105 años de una verdadera fiesta de devoción. La masiva reunión que congrega más de 200 bailes tiene su punto cúlmine en la misa de vísperas para recibir el 16 de julio, fecha oficial de la festividad. Al poblado llegan personas de todo Chile y las muestras de fe son muchas. Es importante el hecho de estar prácticamente toda una vida en un baile religioso, me ha servido para ir engrandeciendo también y enriqueciéndome también lo que es la fe, el amor a Cristo, a María. Esperar todo un año para poder bailar un momento con ella es lo más maravilloso que puede pasar como bailarín a uno aquí en la Tirana. Esto es una tradición antigua desde la Pampa, de la gente del Salitre. Ellos bailaban a la Virgen y bailaban suelto, no eran federados. ¿Hace cuánto tiempo que viene? Más de 30. ¿Por qué viene? Por devoción a la Virgen y a Jesús. Unas 250 mil personas llegan al pueblo durante la semana que dura la fiesta. Se instalan en carpas, arriendan habitaciones y descansan de la rutina con actividades alrededor del templo y de los bailes religiosos. Bueno, yo me metí por ver a mi sobrina y me gustó las danzas que tenía este baile, la organización, el también venir a bailar a la chinita y la creencia y todas esas cosas, como que me llamó la atención. ¿Y tú le has hecho alguna promesa a la Virgen? De seguir bailando, pase lo que pase. Este día en particular, que es el día de la víspera, lleno de emociones, muy lindo. Mañana queda la china sala a pasear, es bastante lindo. La devoción a la chinita traspasa fronteras y no solo los nortinos disfrutan del multicolor despliegue de danzantes. A mí me encanta la fiesta, la encuentro la más hermosa de Chile, preciosa. Y encuentro que el pueblo se prepara y acoge tanto a los turistas que es magnífico. Y yo vengo a pagarle mando a la Virgen siempre. Esperaba mucho menos, esperaba mucho menos, pero es indescriptible lo que uno vive acá. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? La devoción de la gente. Me he fijado en las caras de la gente y esto me parece que se va transmitiendo de familia en familia. Me parece espectacular. Una maravilla. Sí, es demasiado lindo la cantidad de influencias, de mezclas, de colores. Es muy lindo. Además que venimos con un grupo de compañeros de la universidad. Somos estudiantes de arte y venimos en una jornada de investigación. Yo nunca había venido, no conocía nada del norte y me ha parecido espectacular. El hecho de que esta cultura esté tan, no sé, tan lejos de lo que se supone que es Chile. Y no, lo encontré genial, espectacular. Y qué ganas de que todo el mundo lo vea y que venga aquí y que estemos todos disfrutando de esta hermosura. La fiesta no deja de encantar ni siquiera a los más pequeños. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Hace cuánto tiempo bailas? Hace mucho. ¿Hace mucho y te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué te gusta? Eh, porque me gustan los trajes y quiero bailar. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿Ya? ¿Y desde cuándo que bailas? Eh, ayer empecé a bailar. Estaba buscando mi traje desde hace tiempo, hasta que logré acá bailar en La Tirana. ¿Ya? ¿Y tú querías bailar desde hace mucho tiempo o por qué te entusiasmaste? Eh, desde que vi a la gente bailar, me dieron ganas de bailar de diablo a los cuatro años o a los cinco era, por ahí. Para la Iglesia Católica, la fe es la parte esencial de la festividad, ya que considera que lo carnavalesco es solamente un adorno para la adoración de la Virgen, lo que se fue dando a través de los años y las mezclas culturales del norte chileno en épocas salitreras. Tiene una conexión a partir de las raíces que se mezclan, raíces autóctonas de la gente acá del lugar, que también por influencia del mundo andino, ¿no? Que se expresa a través de estos bailes y que después tomaron un carácter religioso más cristiano. Una expresión cultural y de hermandad que va más allá de lo religioso, según señala el Ministro de Cultura, Ernesto Otone, quien por primera vez asistió a la fiesta de la tirana. Lo que pasa es que la excepcionalidad de esta fiesta en particular tiene que ver que estamos en una zona donde estamos fronterizos con nuestros países vecinos. Y pese a que podamos tener muchas diferencias de otro tipo, cuando se produce esta festividad, todos esos temas de la frontera desaparecen como concepto. Y eso es uno de los factores más importantes que logra la cultura como tal dentro de la importancia que tiene para los países. Según las autoridades, este 2015 la fiesta se desarrolló con total normalidad, gracias a un trabajo desplegado con anticipación por los distintos servicios, lo que viene a sumarse a inversiones del gobierno regional en la mejora de la infraestructura del pueblo. En la tirana hay un tremendo desarrollo. Hoy día estamos con verea, con calles pavimentadas, con un baile chino que es el más antiguo de la fiesta, con una sede preciosa, tremenda. Es decir, aquí el gobierno ha estado siempre preocupado de que haya un desarrollo importante porque no solamente para la fiesta, sino que también para las personas que viven en la tirana durante todo el año. Acá hay un colegio, acá hay profesores, acá hay niños, acá hay familia y por lo tanto a nosotros nos interesa descentralizar la región y por lo tanto también que cada uno de sus rincones se desarrolle. La religiosidad popular en su máxima expresión, el fervor de la fe demostrado físicamente por los bailarines que cumplen con su promesa de bailar día y noche soportando las temperaturas extremas del desierto. Diablos, gitanos, morenos, chunchos, pieles rojas y una infinidad de multicolores cofradías volverán a la pampa del Tamarugal el próximo año para renovar su fe y compromiso en la Virgen del Carmen de la Tirana y seguir haciendo de esta la fiesta religiosa más grande de Chile.